Plan por la Niñez Fundación Plan apoya las iniciativas para mejorar los estilos de vida. Los niños que desarrollan proyectos para cambiar su entorno serán los protagonistas en el Congreso Internacional de Creatividad e Innovación en Bogotá. Creatividad e innovación son según los expertos las claves del triunfo. Todos tenemos una gran capacidad de imaginación, pero a veces no la canalizamos bien. Fundación Plan ha sido pionera en innovación, promoviendo en los niños y adolescentes actividades para cambiar su entorno social. Desarrollar los talentos en los niños y las niñas, los jóvenes y los adolescentes, que los tienen muchos y solamente necesitan la oportunidad de desarrollarlos. Programas de ahorro y crédito en comunidades de la costa atlántica y pacífica o el programa Camino del Amor, que busca prevenir la violencia escolar, son algunas de las iniciativas que los propios niños presentarán en el Congreso Internacional de Creatividad e Innovación. Empecemos por reinventarnos nosotros mismos, por asumir como las riendas de esas capacidades, talentos múltiples. Junto a Fundación Plan, la empresa de consultoría de creatividad e innovación y las universidades Javeriana y Autónoma de Manizales, organizan el encuentro dirigido a cualquier persona que quiera potencializar sus talentos.